La recesión y la depresión hacen parte de los ciclos económicos, los cuales son movimientos recurrentes que describen periodos de expansión y contracción de la economía. Aunque todos los ciclos son diferentes y no se desarrollan en periodos de tiempo fijos, sí tienen algunas características comunes como las fases. La recuperación es una fase posterior a una recesión o una depresión, donde comienza a recuperarse la demanda, la inversión y los beneficios de las empresas. Las proyecciones mejoran y el empleo aumenta. El auge es el punto máximo del ciclo económico, es un periodo de prosperidad en el cual la economía se acerca a su potencial y las variables económicas más importantes se sostienen en buenos niveles. La recesión es la fase descendente del ciclo, suele corresponder a una etapa de crecimiento económico muy cercano a cero o negativo. Es decir, la economía en su conjunto está produciendo menos bienes y servicios que antes. Estas condiciones adversas provocan que las familias tengan temor de gastar o consumir más. Por eso las empresas dejan de vender, acumulan inventarios y empiezan a despedir empleados. Los inversionistas también emigran con sus capitales a otros países más estables y con mejores perspectivas. Otras versiones afirman que un país o economía entra en recesión cuando se produce una contracción del PIB durante dos trimestres consecutivos. Cuando esta situación no frena rápidamente se puede hablar de depresión. Se caracteriza por ser más grave e intensa que la recesión. Acompaña de altos niveles de desempleo, quiebra de empresas y gran disminución sostenida de la producción, el consumo y la inversión. En torno a la definición de este concepto no hay consenso. Algunos economistas definen la depresión como una caída del PIB del 10% o más. En la siguiente gráfica se puede ver como ejemplo del ciclo económico referente a la gran depresión de 1929. Una fase inicial fue el auge después de terminada la primera guerra mundial. Estados Unidos resultó beneficiado al pasar a ser el mayor proveedor de materias primas, productos agrícolas e industriales. En el país todo era optimismo. Los empresarios comenzaron a invertir sus ganancias en la bolsa y el buen clima llevó a que las personas del común iniciaran la compra de acciones. El mercado crecía y no parecía tener techo. Unos pocos analistas eran pesimistas y el 24 de octubre de 1929 una pérdida de confianza ocasionó una venta masiva de acciones que no encontraron compradores. A los pocos días la bolsa ya había perdido 25 mil millones de dólares. Cientos de bancos quebraron porque todos querían retirar sus ahorros. El 29 de octubre de 1929 se dio inicio a lo que se conoce como la gran depresión. Y solo fue hasta el inicio de la segunda guerra mundial que la economía entró en fase de recuperación al participar inicialmente como gran proveedor de materias primas y armamento.